Como reza el famoso dicho que el prometer no empobrece, el homenaje prometido por parte de la Arena Cancún en memoria del difunto ídolo de la afición León Rojo y el ahora comisionado de lucha libre Corsario, jamás se dio. Ya hace más de tres semanas que los promotores encargados de las funciones de la Arena Cancún, Luis Novello y Rosario Ábalos, anunciaron a los aficionados y gente de prensa que esta lucha se realizará los próximos días, pero hasta ahora solo es cuento chino. No es la primera ocasión que se suspende una función por parte de los de la Arena Cancún, hay que recordar que el último fin de semana del año 2009, dejaron plantados a la afición, prensa e incluso luchadores, esto sin previo aviso de la cancelación. Por lo pronto se rumora que las luchas de la Arena Cancún cambiarán de sede, esto lo informó el mismo promotor Luis Novello. Informó para Notivision Deportes, Joshua Buenfil.